Música Arrancamos nuestro programa esta semana, como es habitual aquí en nuestros tiempos de Mogán al día y como les contaba en el sumario, lo íbamos a hacer con una noticia que nos parece verdaderamente importante y que ha tenido su desarrollo esta misma semana. Seguramente que lo han podido ver también a través de nuestros boletines informativos. La noticia es que cuatro mayores han recibido las llaves de su vivienda tutelada en Arquineguín. Un acto desarrollado en la tarde de este pasado lunes y en el que han participado el Ayuntamiento de Mogán, la alcaldesa del municipio, Nania Bueno, también la concejala en Política Social, Tania Alonso y, como no, también la otra parte de las administraciones que han participado en este proyecto, que es el Gobierno de Canarias, a través de la Consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Cristina Valido y también el Viceconsejero de Políticas Sociales, Francisco Cándil. Nos queremos detener en esta noticia, como les decía, nos parece verdaderamente importante y para ello tenemos hoy aquí con nosotros a la concejala en materia de Política Social, Tania Alonso. Tania, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas, bien, gracias. Yo creo que es una noticia importante. Ahora hablaremos de los detalles de este proyecto en el que participa el Ayuntamiento de Mogán junto al Gobierno de Canarias y que, de momento, se benefician estas cuatro mayores del municipio, aunque hay la posibilidad de una quinta persona. Sí, así es, como bien dices, es una gran noticia. Es un proyecto por el que apostamos y nos arriesgamos a realizar. Precisamente hace un año aproximadamente, concretamente en marzo, le solicitamos al Gobierno de Canarias la cesión de uno de los pisos tutelados que tenían el municipio, los cuales llevan vacío desde hace 13 años, desde el 2006, que es la promoción de la vivienda, y apostamos por el proyecto y prácticamente un año después, porque ya va a terminar este mes, pues hacíamos la entrega de llaves, en este caso, como bien dices, a cuatro personas. Es un piso tutelado para cinco personas, pero a día de hoy solo van a ocupar los cuatro, concretamente cuatro mujeres del municipio de Mogán. Cuatro mujeres muy contentas. Ahora las vamos a ver, pero antes, si te parece, un poco vamos a ver esas imágenes que tenemos para que todos los vecinos y vecinas puedan comprobar las instalaciones que han quedado muy bien, muy coquetas. Incluso ahora hablaremos también de donaciones y también de los servicios del Ayuntamiento de Mogán que se han implicado para que esto al final sea una realidad. Sí, así es. Ahí, como pueden comprobar, ese es el salón, las habitaciones. Sí comentar que todo el proceso del piso tutelado ha sido un proceso participativo en el que han estado implicadas directamente tanto las beneficiarias del propio piso como los familiares. Llevamos ya varios meses reuniéndonos para trabajar sobre el piso y cada varias semanas íbamos a visitar el mismo para ir cómo iba evolucionando. Porque el piso, cuando nos lo entregaron, el piso estaba completamente vacío. Estamos hablando de 13 años sin uso. Por lo tanto, el deterioro era bastante importante. Hubo que cambiar la instalación eléctrica y hubo que también la parte de lo que es la fontanería. También fue necesario el cambio, más el tema de las adaptaciones de los baños, las mamparas. Hubo que empezar de cero. Nos dieron un piso vacío que hubo que poner en marcha. Y, como bien decía, han participado de forma activa todas ellas. Y por eso, ayer me reía cuando nos decían no, vayan a verlo ustedes porque ya nosotros lo hemos visto. Y recibían con mucha alegría la llave de lo que va a ser ahora su nuevo hogar. Ahí estamos viendo esas imágenes de todas esas personas que, como comentábamos, participaron en la entrega de las llaves de esta vivienda tutelada y familiares. Y, bueno, como bien dices, lo importante es que estas personas han participado y lleno en el proyecto y pueden hacer suya esta vivienda. Exacto. La casa, al final, iban a vivir ellas y iban a ser las cuatro beneficiarias del mismo. El por qué no hacerlos partícipes de lo que iba a ser su propia cocina, su propia habitación, los aseos. Entonces, la verdad que súper bien se implicaron. Incluso, en este caso, con la ayuda del auxiliar que va a estar como supervisora en el propio piso, las llevaba a comprar el menaje para la casa, los calderos, los cubiertos y demás. Así que la verdad que es una noticia. Yo estoy muy contenta porque sus caras, siempre lo digo, las caras de las personas al final reflejan el trabajo que se ha realizado. Y ayer, la verdad, que estaban felices. Y llevaban semanas diciéndonos ya cuándo van a abrir el piso, cuándo nos van a entregar la llave, porque ya se querían mudar. Estamos hablando de una cantidad en dinero no demasiado importante. Son 20.500 euros para el servicio que se les va a dar. Yo creo que están más que justificados. Así es. Realmente, la inversión que ha supuesto para un ayuntamiento como el de Mogán es mínima. Estamos hablando, como bien dices, de 20.500 euros que se ha invertido en la parte de adaptación de la fontanería que estaba rota, más la electricidad. Y la parte del mobiliario. Cierto es que una parte del mobiliario también fue cedida, en este caso, por una empresa del municipio. También decidimos, como parte del proceso, también colaborar con las empresas del municipio y comprarles a... Que se quedara, de alguna manera, la economía dentro del municipio. Y eso también es de agradecer. Entonces, súper contenta. Como bien te digo, para Mogán, un municipio rico, 20.500 euros, no supone tanto. Además, también la colaboración de todos los departamentos, como puede ser por la parte de electricidad, la subcontrata con IME, o la parte de viajes y obras que se implicó y que estuvo hasta el último momento para tener al detalle el piso. Porque nosotros somos de los que pensamos que hay que tener o dejar el piso lo mejor posible para cuando tú le entregas la llave, ya el piso ya pueda vivir. Es más, ayer, cuando se le entregaba la llave, ya se les decía, ya se pueden mudar. Ya teníamos la parte del teléfono instalado, en este caso el wifi. Ya hoy tenían el teléfono. Ya van a seguir teniendo los mismos servicios. Estas cuatro mujeres van a seguir yendo al centro de mayores porque es compatible ambos servicios. Van a seguir teniendo su servicio a domicilio. Van a tener un auxiliar de geriatría que estará de lunes a viernes por las tardes en la vivienda, de alguna manera a supervisar y ayudarle en alguna de las actividades básicas de la vida diaria. Por supuesto, todo el personal de la área de tercera edad, para cualquier circunstancia. Se trabajará la parte del ocio, la parte de la vida y la cocina saludable, la parte de la salud. Es decir, que hemos pensado ya no solo en entregar una llave y ya está, y que vivan en ese piso. La idea era un servicio nuevo a crear que probablemente ahora se ha quedado con cuatro, pero estoy segura que dentro de unos meses o dentro de unos años va a crecer la demanda de servicios como este porque son una novedad. Lo que estamos de alguna manera evitando es o trabajando, mejor dicho, la parte de la promoción de la autonomía personal porque esas personas todavía son medianamente autónomas, simplemente que sus circunstancias eran que vivían solas, que los recursos económicos no son lo suficiente porque prácticamente las cuatro personas vivían de alquiler y hoy en Mogán, ya sea en cualquier parte del municipio, con una pensión de una persona mayor no se puede costear un alquiler. Se le va la pensión. Precisamente te iba a preguntar por las condiciones o los requisitos que se barajan para poder optar a esta vivienda tutelada, ¿cuáles son? Para acceder a la vivienda tutelada tienes que tener un poco de autonomía personal, carecer de vivienda propia o que la vivienda no tenga condiciones de habitabilidad y que vivieras en este caso de alquiler por no tener vivienda propia y así han sido en este caso estas cuatro personas las que cumplen el perfil para acceder al mismo. Ahora ya estamos trabajando con la parte más administrativa que continúa como es el reglamento la ordenanza de tasas por recibir el servicio que siempre va a ser muy pequeña porque es por debajo de la media de los costes agua, luz, teléfono en el cual también se les planteaba que esto iba a ser un servicio que iba a suponer un pequeño coste y el cual también quisieron asumir porque al final nunca se va a comparar el gran coste que le supone pagar a lo mejor un alquiler que a lo mejor va a hablar de una cuota que no va a llegar a lo mejor ni a los 80 euros mensuales. Entonces eso es muy importante el carecer de vivienda propia o que la vivienda en la que tengas no tenga las condiciones de habitabilidad y no cumpla lo que te permite vivir de forma normal e idónea. Esto surge hay que destacar que en este caso las competencias en materia de vivienda son del gobierno de Canarias esto llega gracias a la colaboración con el gobierno de Canarias el poner en marcha esto de lo cual estamos hablando Tania una vez más la colaboración con otras administraciones muy importante Sí, así es es más en este caso el gobierno de Canarias lo que nosotros hicimos fue oiga, mira ustedes tienen un piso vacío aquí les pedimos la cesión del mismo y nosotros de alguna manera pues ya seguimos con la creación del servicio porque en este caso la parte del piso aunque el piso sea de ellos si podemos nosotros poner en marcha el servicio y de alguna manera supervisar y tutelarlo por parte del ayuntamiento es compatible y si se puede por lo tanto apostamos por ello porque en este caso la ley nos ampara que se continúe la parte también que hemos conseguido con el gobierno de Canarias es la financiación por parte de ellos del auxiliar de geriatría porque ya nosotros desde una subvención que salió casi finalizando el año como ya sabíamos que en breve abriríamos el piso tutelado apostamos porque nos pudieran financiar la profesional que va a estar en la casa acompañando a estas personas y lo conseguimos entonces tenemos como bien decía antes a un auxiliar de geriatría durante cuatro horas de lunes a viernes que estará por las tardes y en la vivienda acompañando a las cuatro señoras Habrá posibilidad todo depende de la demanda también de que se pueda tener más pisos de este tipo ¿está contemplado? Tania de momento es complicado porque no hay en este caso este piso que sí que estaba y que no entendemos tampoco cómo ha estado durante tanto tiempo cerrado Esto ha sido una apuesta que a su vez también es arriesgada porque al final ahora hay que ver la convivencia que nosotros creemos que va a ser muy positiva porque ellas mismas han trabajado la parte de las normas de la casa y un poco la administración lo que se encarga del reglamento para poner un poco la parte de los incumplimientos por parte de las beneficiarias Esto al final yo creo que es algo que va a crecer Mogán actualmente dispone de otro piso que está vacío que está justamente por la calle de arriba del que está actual que incluso está mucho más deteriorado del que nos cedieron y el cual por supuesto en base a cómo vayamos cómo vayamos viendo en este caso la evolución de este piso probablemente apostaremos por la apertura del otro piso lo que habría que plantear si apostaremos por un piso tutelado para mayores o para cualquier otro servicio que consideramos pero si es verdad que crecer en este tipo de proyectos es mucho mejor porque al final trabajas la promoción de la autonomía personal para de alguna manera evitar o de alguna manera ralentizar que estas personas pues el por qué tengan que ir a una residencia que a lo mejor vamos a hablar de que están en Las Palmas cuando pueden hacer su vida en donde se criaron en donde nacieron con los vecinos y vecinas que han conocido toda la vida de una forma medianamente autónoma con una supervisión de profesionales y de la propia familia porque estamos hablando de que son vecinas de aquí que si a mí mañana me apetece ir a ver a mi madre pues puedo ir tranquilamente a ver a mi madre sin ningún otro problema entonces yo creo que es la antesala a nuevos proyectos de futuro ya sea el que ya tenemos que hay que ponerlo en marcha como a la nueva construcción de viviendas de promoción pública que se harán en un futuro a medio plazo más o menos aproximadamente en el que se contemple también dentro de esa comunidad de viviendas pues también los pisos tutelados porque al final cuando tienen varios pisos tutelados que lo estuvimos hablando en este caso con los técnicos del IA ya te puedes convertir en un servicio que de alguna manera está financiado y contemplado y puedes recibir aún más financiación mayor para este tipo que es convertir ya luego en hogar funcional en el que haya zonas comunes en el que puede haber varios pisos en un sitio concreto pero separado y convertir en un hogar funcional que de alguna manera te sale vamos a decirlo así más rentable porque al final recibe financiación por mantener esos servicios nosotros hemos decidido arriesgarnos nosotros hemos decidido que sea el ayuntamiento quien de alguna manera asuma la financiación en un primer momento y veremos si conseguimos en este caso el apoyo y solicitaremos si es posible la viabilidad de la financiación si no con tal de dar un servicio mayor que para el ayuntamiento de Mogán no suponga un excesivo coste porque como bien digo Mogán es un ayuntamiento que más o menos se lo puede permitir y tú has visto los números no son nada caros pues seguiremos apostando y arriesgando por proyectos y servicios de estas características bueno de hecho coincidiendo con la entrega de esta llave el gobierno de Canarias hacía una rueda de prensa también estos días en el que se hablaba de 60.000 mayores que viven solos en Canarias son una cifra bastante alta y precisamente este tipo de iniciativas son las que tratan de paliar esas necesidades como dice y que estas personas no vivan solas exacto porque estamos ganas ganas dos cosas es decir ganas el poder ir a un piso que más o menos puedes costear el vivir allí adaptado vamos a prácticamente todo accesible y además consigues compartir y convivir con otras personas en el cual puedes hablar puedes ver la tele en conjunto puedes establecer un debate entonces al final ganas mucho más ya no solo una vivienda mejor y que puedas mantener sino mucho más te vas a enriquecer te vas a compartir vas a debatir vas a conseguir algo que antes lo tenías puntualmente por supuesto porque están las familias que ha sido también parte importante de todo este proceso que apoya que han apoyado a ellos y nos han apoyado a nosotros para de alguna manera impulsar este proyecto pero vas a ganar mucho más no es lo mismo irte a la cama cuando vives solo y cuando eres mayor que cuando sabes que tienes a una compañera al lado que en cualquier momento le puedes tocar la puerta y va a estar ahí tenemos las imágenes de ese momento y yo creo que como decía quizás las hayan podido ver a través de los politines informativos pero vamos a ver ese momento el momento de entrega de las llaves en las que como digo participa pues la alcaldesa de la Unidad Bueno Tania Alonso que la tenemos aquí hoy con nosotros pero también como les decía Cristina Valido y también el compañero Francisco Candil del gobierno de Canarias vamos a ver esa imagen del momento de entrega de llaves de esa vivienda tutelada aquí en Arguineguín porque yo creo Tania que lógicamente es la imagen con la que hay que quedarnos y sobre todo esos mayores al final agradecidos y también sus familiares es muy emocionante ese momento porque como bien decía como llevaban muchas semanas visitando el piso estaban deseando que llegara ese momento en el que le dijéramos aquí tienes tu llave aquí ya puede vivir a partir de este mismo momento ahí está Blanca Babel Carmen y Pino que recibieron vamos con una satisfacción enorme pues el ser la llave de lo que va a ser su nuevo hogar y la verdad que eso es lo mejor y es el mejor regalo y la mayor satisfacción cuando consigues proyectos como este y es con lo que te quedas porque al final eso es lo que te lleva a casa a final del día evidentemente para eso trabajan al final los políticos para intentar mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos y esto es una manera de hacerlo nos vamos a quedar también con lo que decía la vamos a escuchar Cristina Valido que venía hasta el municipio de Mogal la consejera de Empleo Políticas Sociales y vivienda del gobierno de Canarias esto decía después de la entrega de esta vivienda tutelada aspiramos a que esto que hoy es una novedad se convierta en la normalidad a que muchos de nuestros mayores muchas de nuestras mujeres mayores puedan convivir en pisos como estos de manera absolutamente normalizada manteniendo pues una cierta independencia y libertad en compañía de gente de su edad con unos intereses más o menos afines y bueno que de alguna manera tengan calidad de vida y que no todo pase por esos centros o macrocentros residencias cuando ya no se puede seguir solo en el domicilio que parece que es la única opción que hay estamos apostando por los pisos tutelados por los hogares funcionales que devuelvan de nuevo la sensación de familia a nuestros mayores como estamos viviendo en esta tarde aquí el piso es magnífico es un piso muy amplio que hemos cedido desde el Instituto Canario de Vivienda vamos a tratar de que todas las viviendas adaptadas que salen de todas las promociones se conviertan en pisos tutelados para mayores siguiendo este modelo siguiendo este ejemplo con un auxiliar de geriatría que subvencionamos nosotros también desde el gobierno para que cada vez sean más los pisos tutelados y más los mayores que tengan la oportunidad de vivir como he dicho con esta calidad y con este bienestar y escuchamos también lo que decía Analia bueno estaba apuntada la alcaldesa del municipio en la entrega como les decía sucedía esta misma semana bueno estamos ante la apertura el piso tutelado para mayores del municipio de Mogán cuatro personas mujeres son las que se han beneficiado una quinta la espera también de optar a la incorporación de este piso estamos hablando de un piso situado en Arguineín que llevaba cerrado desde el año 2006 de la promoción de viviendas sociales de las 50 primeras viviendas sociales aquí en Loma de Pino Seco y bueno una inversión de alrededor de 20.500 euros de inversión municipal y con lo que intentamos llevar a cabo este tipo de actuación precisamente es evitar la residencialización de estos mayores ya que prácticamente muchos de ellos tienen aún autonomía también con la vigilancia que se está llevando a cabo por parte de una educadora social y una auxiliar de geriatría y la compañía que van a tener y el seguimiento a lo largo de los siete días de la semana si bien es cierto que parte de estos mayores durante la mañana hasta el mediodía están en el centro de día de Arguineín y ya por la tarde bajo la inspección como he dicho de estos profesionales van a estar aquí en lo que es el piso para nosotros es una alegría una satisfacción de llevar a cabo este proyecto porque repito es uno de los logros que también debemos decir por parte de este grupo de gobierno de Mogán ya que el piso llevaba cerrado desde 2006 estamos en el 2019 y con este grupo de gobierno otro de los proyectos conseguidos para beneficio de nuestros mayores en el municipio de Mogán lo comentábamos antes lógicamente mucho tiempo y se da respuesta y se consigue un nuevo reto que me imagino que se había marcado prácticamente desde el inicio del mandato todo se consigue Alejandro y lo digo aquí en cualquier sitio que voy si tiene ganas de trabajar e interés y esto es todo paso a paso es decir hay proyectos que son más rápidos y van naciendo o problemas a resolver más rápido y otros que creemos que son nuevos de crear y hay que apostar por ellos entonces la concejalía en este caso que me toca llevar como es la parte de servicios sociales tanto como el área de tercera edad y discapacidad te vas poniendo metas en el camino que vas cumpliendo y cuando vas cumpliendo ya una empiezas a abrirte otras nuevas puertas otras nuevas metas y otros nuevos objetivos y todo no acaba aquí es decir ahora estamos hablando que inauguramos un piso tutelado pero yo también lo pienso es decir a mí se me ocurre una idea cualquiera de mis compañeros en este caso o parte del equipo de los servicios sociales del área de tercera edad y ya lo estamos anotando en una libreta como idea en la que trabajar por la que apostar y cómo buscamos la medida o cuál es el camino a seguir a conseguir estos objetivos y eso se consigue simplemente poniendo ganas, interés y trabajo porque no es otra cosa y porque es lo que dices tú estamos hablando de un piso en el cual yo recuerdo cuando estaba en la oposición que cada vez que se preguntaba un piso sobre el piso tutelado en el pleno en cada pleno se nombraba algo completamente diferente es una idea clara y un objetivo claro entonces al final tú dices pues y entonces pues y entonces ha pasado el tiempo 13 años concretamente para poner en marcha un piso con una inversión que no le supone mucho al ayuntamiento de Mogán que se podía hacer hace mucho tiempo atrás pero que nadie decidió apostar nosotros hemos apostado y a día de hoy pues es un hecho histórico en el municipio porque se va a quedar marcado porque es el primer piso tutelado en el municipio de Mogán para mayores y creo que junto con el de San Bartolomé que tiene en este caso otras características que también lo tiene hace muchos años somos en esa parte también pioneros a implantar este tipo de servicios que esperamos y deseo que siga creciendo para evitar precisamente lo que decía en este caso la compañera Onalia que es el tema del desarrollo y el que los mayores vayan a una residencia que también es otro servicio que tiene que estar porque no todo el mundo puede acceder o no todo el mundo tiene las condiciones de acceder a un piso tutelado pero lo cierto es que a día de hoy actualmente no hay servicios porque no hay camas disponibles en este caso para la parte de residencia entonces estamos hablando de mucha demanda poca respuesta y si otras maneras de buscar respuestas es empezar a trabajar la promoción de la autonomía empresarial con pisos tutelados el por qué no arrancar y empezar y Mogán ha empezado y continuará pues nada importante noticia y buena noticia para el municipio de Mogán Tania de este tema aquí lo dejamos dentro de poco hablaremos de otros temas porque viene por delante el mes de marzo y el mes de marzo lo que tiene es que tenemos por ahí marzo mujer diversas actividades que ya vendremos por aquí a presentar viene el carnaval donde también participan algunos de los servicios que se dan a través del centro del centro de la autonomía personal de Arguineín en fin que muchas cosas y por ahí nos estaremos encontrando seguro muchas gracias por la invitación un saludo Tania hasta la próxima bueno y a ustedes decirles que de momento no detenemos hacemos un alto y a la vuelta otros temas como siempre aquí en nuestro tiempo de Mogán Alía